A más de un año, la pandemia de COVID-19 ha pegado bastante fuerte en todos los sectores de la población, sobre todo en aquellas familias de escasos recursos económicos. Lugares como la colonia Acerradero es donde más han resentido esta contingencia y son aquellas personas que viven al día de su trabajo diario que les ha disminuido considerablemente. Incluso han tenido que buscar otras alternativas para llevar el sustento a sus familias. Citlaly Guadalupe Sandoval Campos, vecina de la colonia Acerradero, dijo que esta problemática ha afectado mucho, sobre todo a los niños, debido a que el ingreso económico de las personas bajó drásticamente, aunado a que los infantes deben cumplir con sus obligaciones de ayudar a la familia, pero también de estudiar. Pues yo siento que fuertemente, ya que tuvimos que adaptarnos, por decirlo así, a esta nueva normalidad y pues ya varias personas ya no cuentan con su trabajo como lo tenían antes o están ganando menos por lo mismo y sí nos ha pegado muy fuerte. Y yo siento que a los que más les ha afectado son a los niños, porque son los que más sufren en esta parte, porque tanto el recurso económico ha ido disminuyendo y se han tenido que estar adaptando en cuanto a la alimentación, que yo siento que es lo primordial en este aspecto. Sí, al haber carencia de trabajo o disminución del mismo, pues obviamente la situación para cubrir lo más básico que es la alimentación viene a repercutir de manera negativa. Sí, exactamente. O sea, pues no sé, yo siento que ha afectado lo de la canasta básica y por lo mismo, pues yo siento que sí nos ha afectado mucho, pero como a cualquier otra colonia del municipio. La mayoría de las personas que aquí están instaladas son personas de escasos recursos económicos. Sí, la mayoría y la mayoría se dedica principalmente a la agricultura y por lo mismo, pues sí ha sido muy afectada. Como comunidad, como colonia, ha habido ocasiones en que se han reunido, han tocado este tipo de temas. Claro que sí. Yo siento que principalmente la misma sociedad somos las que nos hemos apoyado entre nosotros mismos, pero también pues hemos hablado con algunas otras asociaciones civiles para tocar el tema. Es decir, está en puerta obviamente o como tú lo mencionas, ya el acercamiento con algunas otras personas para ver la forma de cómo apoyar. Claro que sí. Sí, de hecho ya hemos hecho algunos llamados a algunas iniciativas privadas o asociaciones civiles, porque siento que no está bien dejarle todo el, como se dice, la responsabilidad a las autoridades, porque también como sociedad tenemos que aprender a vivir con esto y nosotros mismos poder salir adelante. Ahorita, bueno, la comunidad, la colonia, pues, tocando el tema de la educación, que básicamente son los niños, no los que más resienten esto. Sí, pues, es algo que también ha sido muy afectado y por lo mismo también tenemos que enseñarles a que también nosotros podemos salir adelante. Pues hacemos el llamado a alguna otra asociación civil o iniciativas privadas para que sigamos apoyando esta causa, ya que entre nosotros podemos salir adelante y poco a poco, por ejemplo, ahorita estamos iniciando con esta colonia, pero después queremos ir agregando las colonias vecinas para que todos podamos salir adelante y poder acoplarnos a esta nueva normalidad. Por su parte, la señora Elisevia Nicolás Ramírez, vecina de la colonia, expuso que la problemática es cada vez mayor y aunque se han organizado para ir avanzando poco a poco, es necesario contar con lo más básico, en este caso una correcta alimentación. La verdad que sí, ahorita nos ha afectado como a todos, pero principalmente en este lugar que ya casi no tenemos trabajo, nos ha afectado y a los niños que ahorita la nutrición está muy del... Pegando fuerte, ¿no? Sí. Ustedes, bueno, de alguna u otra manera, el poco trabajo que tienen, pues es para ir básicamente subsistiendo, ¿no? ¿No me comentabas? Así es. Son pocos los ingresos. Ahorita son muy pocos los ingresos, pero vamos aquí entre los vecinos, entre los amigos, vamos ayudándonos de a poquito y vamos acoplando a esta nueva forma de vivir. Sí, oye, hay una situación aquí que puntualizabas, la instalación o algo donde puedan los niños, sobre todo niños, no adultos, acudir a tomar algún alimento. Este, estamos necesitando aquí este comedor comunitario, que eso sería una gran ayuda, ya a lo mejor no sea diario, pero de algo no va a servir. Así es. Ahorita, precisamente, los niños son los que nos comentas tú, han resentido con mayor fuerza, sobre todo por la escuela y toda esa situación. Así es, aquí la educación y la alimentación son los primeros causas que nos ha afectado aquí. Por último, Citlary Guadalupe recordó que el llamado que hace agrupaciones o asociaciones civiles es porque en otras ocasiones han podido recibir la atención necesaria y confió que su llamado será escuchado. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.